La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 Tengo que vivir! ¡Vamos! Tengo que vivir Y hasta el día que me muera Ya acabo de vivir Y hasta el día que me muera Ya acabo de vivir Mi única que me muera Eres mi noche Y hasta el día que me muera Y hasta el día que me muera Y hasta el día que me muera Y hasta el día que me muera